Yo salí el martes de allá de Guatemala, entré por la frontera de la Mesía, venía caminando y como hay ahí un montón de trailers parqueados, llegan a traer y no sé qué más cosas, se me ocurrió pegarme a un trailero ahí y pedirle, ahí sí que jaló, Miguel ni lo pensó dos veces dijo que sí, que sabía la necesidad que teníamos y por qué es que viajaban, pero ya al subir al furgón ya había más personas, había mucho calor, entonces yo venía medio dormida, pero venía sentada, solo medio sentí que hubo un pequeño acelerón y ahí dio vuelta la furgoneta. Esta es una de las historias que hemos conocido luego de aquel jueves 9 de diciembre, donde cientos de migrantes que buscaban el sueño americano vieron truncadas sus esperanzas de cruzar a los Estados Unidos después del trágico accidente en el que muchos viajaban solos, pero también hubo quienes iban acompañados por sus familiares. ¿Venías acompañado de algún familiar o amigo? Sí, con mi prima. ¿Con tu prima y qué pasó con tu prima? ¿Está contigo? Sí, con mi prima y un vecino, a ver dónde fue él. Este domingo Giovanni Raimundo Mateo, cuando él quebró el carro y voy a levantar, está muerto. ¿Está muerto? Sí, está muerto. ¿Estás buscando su cuerpo? Sí, voy a buscar tu cuerpo, ahí tiene tu papel, tu nacimiento, ahí tiene tu mochila. 19 años tenía su cuñado, y a pesar de que ya había sido identificado, nadie daba razón para realizar los trámites que se requieren para repatriarlo a su país de origen. Cuando venía, pasaba el accidente, el domingo Giovanni, dice el policía que no ha permitido de que fuera, dice, está bueno. Pero voy a mirar, levantar mi cuñado, y voy a ser mi cuñado, dice, ah, mañana se trae listas, dice. Pero no hay tu papel, ahí tiene solo un papel, tu mochila. Igual tiene tu mochila, ya, ya está en mochila de basura, solo quebró el mochila. Si voy a salir, ya está muerto, no, no tiene tu, voy a levantar el domingo, hay mucha sangre en tu pantalón, es pantalón negro, igual a la cincha, igual a la cincha, igual a la cincha. No hay el domingo saber dónde está tu cuerpo. Entre cien y ciento cincuenta mil quetzales era el costo del boleto para cruzar por las fronteras de México, y así llegar hasta Houston, Texas, después de muchas horas de viaje, que se redujeron a unas pocas una vez que entraron a territorio mexicano. Así que uno viaja con la intención de buscar un sueño diferente, ya no estar en su país viviendo con tanta pobreza. Bueno, el sueño que todo lleva es llegar al otro lado, trabajar y pues hacer algunas cosas para cuando llegara algún momento de regresar, porque obviamente no es su país, pero lamentablemente no se pudo ni siquiera llegar a avanzar bastante. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.